No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez me estabas debiliendo, aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste, aún lo sigo esperando No creas que no me acuerdo No tuvieras tropezando, dándole lastima a nadie Si no hubieras tropezando, no tuvieras tropezando Por mí no tuvieras todo lo que ahorita estás deseando No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Ahí está tu delirio